yo yo buenos días buenas noches buenas tardes donde quiera que nos estén viendo este es su anfitrión Saga el veterano representando el hip hop desde Boston, Beantown, Massachusetts, Estados Unidos este es su video blog slash podcast de vuelta a la esencia hoy tengo el placer de presentarles a alguien muy especial un MC que es parte de un grupo de la ciudad de Medellín, Colombia, Los Hijos de Sam representando el rap hardcore, el rap underground personalmente me considero un fan de este grupo hace como seis meses vi uno de sus videos y desde que escuché la lírica vi los visuales, definitivamente sabía que estaba tratando con gente de alto calibre y pues hoy tenemos el placer de tenerlos como invitado en su video blog slash podcast un saludo ahí desde Medellín a Pablo Korkov un saludo ahí para toda la gente de Massachusetts, de Boston, de Estados Unidos, del planeta, de Marte, de Júpiter, del universo, de la galaxia estamos aquí en cráneo subterráneo y para mí es un placer estar aquí con mi parcero Saga parcheándonos aquí con un buen rato de buenas líricas trayéndolo real, Rio Hardcore, eso es para la gente que no los conoce, para la gente que todavía no han escuchado su sonido hablemos un poco de la creación del grupo son cuatro integrantes más el DJ, ¿no? si no me equivoco DJ Nadie el más anónimo de todos ahí un saludo para DJ Nadie bueno, somos un grupo de la ciudad de Medellín del barrio 12 de Octubre el barrio más cabrón de medallo, de medallo para el planeta y esta propuesta nació ya hace nació desde el 2012 nació simplemente por un tema haciéndonos un tema terminamos haciendo un grupo y para mí esto ha sido una locura que no va a parar ¿cómo ha sido el recibimiento en la escena hip hop en Medellín? cuando empezaron a ver a hijos de Sam en Tarima o cuando estaban cuando salieron los primeros videos hubo una sección hubo una crítica ¿qué tienes que contarme sobre eso? bueno primero que todo voy a presentar a mi madre mi perra madre venga, venga venga Sam venga venga pa' acá venga mamá venga mamá venga pa' acá esa es nuestra madre a nosotros acá en medallo nos dicen los hijos de perra saluda de cráneo subterráneo dígales eso es lo más underground y la propuesta nació muy sencilla nosotros antes éramos de otro parche que yo yo no lo voy a nombrar porque si lo nombro ahí mismo van a saber quién soy yo no, no mantener el anonimato eso es parte del misterio de los hijos de Sam y la historia es así básicamente mi mamá hace muchos años por allá en Estados Unidos le decía a un man al oído le decía matas hijo de puta que está por allá en un carro pero en inglés en inglés matas a los madrugados en el carro matas a los madrugados y entonces les decía les decía cosas el marica solo les decía anda mata tal anda mata tal y el man pam 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 los mataba ¿qué pasó? ese man se folló a esta parcera que está acá al lado mío y esta parcera engendró cuatro demonios cuatro demonios sin rostro esos cuatro demonios somos nosotros para los que no conocen un poco de la historia de lo que habla el parcero el hijo de Sam fue un serial killer que aterrorizó a la gente en Nueva York por todo un verano y unas voces en su cuarto y escuchaba hasta que el perro le hablaba y demonios en su cabeza dice que fue lo que hizo que matara a mucha gente así que es un backstory una historia que es seria y realmente fascinante y cuando escuchen las líricas cuando vean los visuales como les digo van a poder entender un poco más de los hijos de Sam bueno hay que aclarar algo ya mi mamá o mi perra madre ya ya nosotros no nos dice que vamos a matar gente ya lo único que nos dice son todas esas letras que van a escuchar ahí en esas canciones todas las letras nos las dicta mi perra madre conexión espiritual desde una tercera dimensión vamos a las dimensiones y esto apenas comienza pero vamos para arriba cráneo subterráneo yeah yeah para todos los que no conocen a los hijos de Sam vamos a profundizar un poco también en todo esto de lo que caracteriza este grupo como siempre he visto por ahí el hashtag los de las máscaras y pues esa es una pregunta importante ¿de dónde nace la idea de usar máscara? ¿quién creó las máscaras? yo veo que cada uno tiene una máscara diferente entonces quiero que me cuentes un poco acerca de eso bueno lo de las máscaras parce se puede resumir en algo hueón uno cuando va a rapear no rapea su cara ¿cierto? rapea su espíritu ¿cierto? yo en esta máscara tengo atrapado todo mis odios mis tristezas mis rabias mis desahogos pero todo eso gracias a mi perra madre yo no lo hubiera podido lograr gracias a ellas que nos ha dicho todas estas letras y todo esto que no es una locura o tal vez yo ni siquiera exista tal vez yo soy producto de la imaginación de ustedes y lo único que están viendo acá es nada pero solo de enseñar por esta locura que apenas empieza algo profundo algo profundo esa es la clase de entrevistas que me gustan traer personajes interesantes gente que está en el underground no olviden lo comercial lo comercial ya está editado lo comercial está tocado por las corporaciones esto es el underground la verdadera esencia del hip hop cráneo subterráneo bueno vamos a enfatizar un poco acerca de la escena de Medellín la escena de Medellín yo soy de Medellín también para los que no saben yo emigré a los Estados Unidos en 1998 pero soy originario de Itagüí y pues tuve mis primeras tarimas y inicios en el hip hop con la clica UND pero cuando yo me vine apenas estaba creciendo la escena no habían beats no habían productores no habían videos no estaba esa tecnología así que quiero que me cuente un poco de cómo está la escena ahora en Medellín parte pues acá en Medellín a pesar de que no hay emisoras que solo toquen rap o que coloquen rap o que coloquen a cualquiera no tienen que ser los hijos de San cualquiera de los grupos que hay acá en Medellín pues acá no lo he visto pues en FM no lo he visto o sea todavía no todavía falta o no sé pues no personalmente no lo he escuchado pero ante el público y festivales que hacen y cosas para darse en público y todo eso yo no le doy mal ni bien yo veo que va gente hay mucha gente ya que le gusta escuchar rap y parcharse los eventos y las vueltas también lo que he pillado es que hay que ser real el que no gestione y no mueva por sí mismo tampoco toca ni si me entiende acá también hay vueltas que manejan sus roscas y festivales y cosas que manejan sus roscas y si usted no está metido ahí o no toca o si usted no gestiona y no sabe hablar y no toca eso es una cosa que quería tocar y perdona que te interrumpa lo de la rosca de que yo veo que son los mismos artistas año tras año en los mismos festivales habiendo mucha otra gente con bastante talento pero que no tiene la oportunidad como decís vos tal vez porque no saben meterse a ese círculo o representar su grupo o tener alguna propuesta más bien profesional pero eso de la rosca es algo que daña la cultura porque no se le está dando la oportunidad a muchos artistas vamos a hablar también de la censura me estabas contando en una conversación pasada de que los hijos de Sam son muy censurados en medalla contame un poco sobre eso parce pues yo personalmente siento que nos han censurado y nos intentan cambiar la esencia de lo que ya somos cierto los hijos de Sam bien o mal ya somos eso que ustedes pueden escuchar ustedes lo pueden escribir como quieran si una basura si una chimba lo que quieran el arte es subjetivo puede ser bueno puede ser malo a uno puede ser puede parecer lo mejor para otro no le puede gustar pero además de eso en ciertos festivales y en ciertos eventos manejan una línea de venga venga no se expresen así o yo sé que ustedes son muy locos entonces no se comporten mal o por no decirle a uno no sea usted pero ya nos ha tocado que nos toca hacer compromisos y que nos toca aceptar condiciones de otros así tocar bajo condiciones que pues que uno no es tan agradable cierto porque la esencia del grupo es eso la esencia del grupo es si se va a armar un poco cada vez que vamos a tocar pues que se arme igual no no es que estemos generando violencia sino que la música se siente así si esa música que hacemos se siente así con golpeteos y empujar al otro y sentir al otro porque es que eso también es sentir al otro parcharse con el otro empujarse eso es pues desahogarse con no vas a aparcharse a los eventos entonces yo siento que es de un evento que tuvimos acá hace varios años en el que sacamos una cabeza de marrano que simbolizaba los cerdos del estado nosotros no matamos ese marrano ese marrano lo compramos en una carnicería o sea que nosotros si lo matamos porque lo compramos pero todos hacemos parte entonces de ese asesinato pero igual no representa un animal otro puerco más representa un cerdo del estado un cerdo del estado así como los vemos todos los días como los vemos en televisión dando conferencias y diciendo que son inocentes como son robándose miles y miles de millones y pagando casa por cárcel 5 o 10 años para después disfrutar todos esos millones mentirosos profesionales eran para esos cerdos cruzados con rata que nos hacen vivir como vivimos entonces en ese concierto sacamos esa cabeza de marrano y yo dije que era eso y los señores y se pueden decir señores que para mí no son señores son unos cerdos los señores cerdos de la policía llegaron y se montaron a una tarima a decir que ya el festival se acababa que nos bajaran y que ya nadie iba a buscar cosa que se hubiera pasado hubiera sido o una mala fama que nos diera más fama o hubiéramos pasado un mal rato porque mínimo nos hubieran multado o algo así pero era era una expresión o sea yo tengo libre derecho a expresar lo que digo y más si van a invitar a un festival pues porque no me dejan hablar entonces ahí viene un paralelo ¿cuál es el paralelo? a mí sí me censuran ¿cierto? porque digo las cosas como pienso y como soy pero si viene alguien extranjero a tocar él sí puede llegar y decirles en la cara que quiere putas que quiere coca que se quiere volver mierda y él sí puede hacer un desorden y lo que quiera en su escenario entonces ¿a dónde está ahí la doble moral? siempre se ve siempre se va a apoyar más lo que viene de afuera que lo local y eso va para el público y hasta los mismos MC se vuelven groupies y todos quieren sacar features y todos quieren sacar esto pero cuando es algo local nadie se apoya y solo quieren buscarle lo malo y criticar muy difícil así es muy difícil y primero que todo también por eso quiero felicitar al parcero Saga por hacer todas estas gestiones y todo eso posible porque él ya estando por allá hubiera podido entrevistar al que le diera la gana o un extranjero o lo que sea pero él siempre es apoyándolo de acá así que represente a mi hermano y se sabe que el apoyo Muchísimas gracias Pana por eso Cráneos Subterráneos es la antítesis de lo comercial aquí no va a escuchar trap ni nada de esa mierda respeto para los artistas que están haciendo esa música pero no es lo que suena aquí en Cráneos Subterráneos ellos tienen sus plataformas esta es la plataforma del underground y pues como yo soy un pionero 20 años en la cultura yo creo que es la hora ya de pasar la antorcha y de alguna manera ser un activista del hip hop y entregarles este conocimiento a las nuevas generaciones la gente que no conoce mucho de esa escena underground de Medellín de Colombia en general y de cualquier lugar en Latinoamérica porque no solo vamos a tener invitados de Medellín sino invitados de todas partes del mundo pero pues le agradezco aceptar la invitación y muy interesante la entrevista de verdad que yo tenía muchas ganas de conversar con usted y eventualmente también podremos programar una más adelante para conocer el resto del grupo es que esos cabrones ahora llegan pero si siempre llegan tarde ah bueno lo importante es que usted llegó temprano voy a hacer una pregunta que le hago a muchos talentos que entrevisto y es si usted se considera un cráneo subterráneo y por qué parce yo digo que nosotros somos un cráneo subterráneo porque siempre a pesar de lo que sea empezamos desde lo más underground desde lo menos escuchable desde la una propuesta que es una locura a quien a quien o sea quien me va a ver a mí o va a ver por ejemplo este rostro tan lindo lo que tengo que tengo yo es galán cierto y decirme que lo que nosotros hacemos no viene desde lo más subterráneo desde lo más bajo hemos tocado algo para que se ría parce hemos tocado en festivales que no son de rap cuando empezamos no eran de rap parce nos tocó cantarle por allá 80 90 abuelitos para los y bailar nosotros diciéndoles el diablo sabe a quien le sale eso es una eso es una amor al arte muy 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 tesa y entonces mira y lo hicimos hace muchos años contra los abuelos pues no contra los abuelos no que no se escuchaban los abuelos parce y no se no se asustaron weón entendieron que era arte que nosotros somos la juventud que nosotros somos expedición que nosotros debajo de esto hay hay carne hay una persona que piensa entonces parce el underground también es es mental y cultural si me entiendes porque la música de nosotros a pesar de que sea muy underground y y tengas estilo y esa esencia parce es escuchable para el que sea parce uno no tiene tampoco por qué ponerle ah no es que lo mío es para gente loca o lo mío no lo mío es para el que se identifique parce si me entiendes todos adentro así no digan que no lo que sea todos adentro tenemos un loquito parce el que sea tiene un loquito uno a veces ha pensado locuras o ha hecho locuras o todo el mundo tiene su lado oscuro tiene su lado underground tiene ese ese ladito ahí metido esa semillita no definitivamente y en las líricas de ustedes se puede escuchar que son personas leídas que son personas que manejan bien el español que que hacen su su búsqueda para para encontrar conceptos no es una cosa que decir ah escribí carro y me rimó con tarro y y esta es la canción por eso respeto mucho lo que ustedes hacen porque yo como escritor siempre juzgo a cada en sí por su lírica y ustedes son en sí completos a mi respeto es de verdad para el grupo y ojalá mucha gente que nos va a empezar a escuchar y a seguir este podcast eh búsquenlo de ustedes conozcan más de los hijos de Sam porque es un grupo que tiene una propuesta muy original y muy fuerte desde allá desde el 12 de octubre desde Medellín Colombia eso ahora vamos a hablar un poquito de bueno hablamos del pasado ¿no? ahora vamos a hablar del presente eh cuáles son los proyectos en los que está trabajando el grupo actualmente ah si usted como MC también solista está haciendo cualquier otro proyecto eh cuéntenos un poco más de eso por favor bueno nosotros eh cada vez que nos reunimos intentamos hacer algo casi todos los viernes nos reunimos pero la reunión casi siempre termina en una borrachera entonces lo que hacemos es son a veces cosas ahí de borrachos o cosas así y ya después así uno más sobrio empieza a escuchar ya todas esas locuras y todas esas borracheras y todo lo que escribió el otro se deshagó el otro en la semana en los meses en lo que le haya pasado y empezamos a rescatar cosas ah por acá hay para hacer un tema ah por acá yo como como también nos ha pasado parce que uno dos tres cuatro meses sin vernos entonces también lo que a veces hacemos eh queda ahí pues como para apreciar y lo que hacemos es montarlo de una ¿cierto? pero ya de todo lo que hemos montado de un año para acá más o menos con unos con unos temas que tenemos en el estudio ahí ya hay un álbum lo único que nos falta es bautizar el nombre del álbum que yo sé que ese nombre va a llegar y ¡pah! ya se va a iluminar eso porque así fue lo mismo que pasó con el primer el primer álbum que hicimos que era el de la Liga del Terror que esa Liga del Terror simplemente fue un experimento ¿cuál fue el experimento? se ocurrió la idea del nombre se ocurrió la idea de lo de las máscaras que uno no necesita un rostro para rapear cada quien tiene su demonio y como lo dije ahora su su locura interna que la puede representar yo la represento con esto que es Pablo Curco Pablo Curco soy una reencarnación para el que no sabía yo me metí un tiro el 5 de abril de 1994 con una escopeta yo antes cantaba rock y me decían Curco pero ahora me dicen el Curco no lo curco y entonces después de esa Liga del Terror y que todos tuviéramos su esencia su estilo porque cada quien somos 4 pero ninguno rapea igual al otro empezamos a hacer temas 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 entonces para los que no saben hay 2 uno que se llama la Liga del Terror EP que ese álbum está por ahí en Youtube si se lo quieren se lo pueden descargar o están en Dice en Dice en todas las plataformas por si lo quieren comprar y también hay otro que se llama Sección 9 que es la Sección 9 la Sección 9 es una reunión que tuvimos acá en un manicomio en la cual cantan otros MCs que yo no sé si algunos los sacan pero las voces para mí ya son muy reconocidas acá en Medellín solo que ellos se pusieron otro nombre también crearon su locura crearon su alter ego y ellos salen ahí y eso se llama Sección 9 también lo encuentran ahí en Youtube actualmente todos esos temas que hemos estado subiendo ahí en Youtube eso ya está listo es solo bautizarlo si nos van a ayudar a bautizarlo que energía solo falta bautizar ese álbum y ya y yo tengo otro álbum como solista que ese solo me falta es como sacarlo sacarlo con videos o algo que yo no lo quiero soltar así solo los temas y ese se llama el Code Gigas el Code Gigas es la biblia que escribió un monje en una noche y esa es la mal llamada biblia del diablo le dicen que es la biblia del diablo pero yo lo único que hice fue poner a romperle el cuello al diablo en ocho canciones excelente me encanta la propuesta y también posiblemente van a ver un feature por ahí también de saga el veterano con el señor aquí trabajando por el dark side se sabe siempre desde 1993 metiéndole al lado oscuro horror core y seguimos en la misma línea y yo creo que va a ser hasta el ataúd porque pues es parte de nuestras vidas esto no es por una moda esto no es un ensayo esto es la vida real eso sí es verdad saga pero sabe que no digamos que hasta el ataúd que esto nunca muere lo que se queda acá es el cuerpo como digo yo acaso no lo notas estoy atrapado en el cuerpo de un idiota ese cuerpo se va a quedar aquí pero esa música va a quedar por siempre eso nos va a fortalizar por supuesto bueno vamos a entrar en la parte final de la entrevista y otra cosa que mucha gente no sabe es que Cráneos Subterráneos no solo es hip hop también tenemos una parte de la página que está dedicada a la marihuana la cannabis y es ganja worldwide ganja global y a todos los MC y a todos los músicos les hago esta pregunta también si la marihuana tiene algo que ver con tu proceso creativo cuando escribes temas si eres fumador de marihuana y qué relación tiene la ganja con con tu música listo entonces primero sí a mí a mí me gusta fumar no siempre que escribo tengo que fumar pero por lo general sí me gusta ir fumando y escribiendo igual las letras no las pienso yo las piensa mi perra madre entonces el humo también digo que hoy en día está muy estigmatizado hay muchísimas cosas que son más nocivas que hacen más daño y eso como es un negocio entonces eso sí es legal pero acá ha sido muy estigmatizada y más que todo ahora que se montó se va a montar el cerdo aquel a la presidencia que él dijo que nada de ni dosis personal ni nada de eso que va en contra de todo eso que ahí también es donde dice uno qué doble moral porque aquí entonces van a combatir eso tan inofensivo como como es la marihuana que solo es una planta ya que nosotros lo utilicemos como recreativa o eso ya es otra cosa entonces ellos combatiendo acá eso mientras allá en Estados Unidos parce hay estados que son recreativas ya weón aquí en Boston aquí en Boston ya está legalizada tanto como para tener un cultivo hasta cinco plantas y y puedes fumarlo pero te pueden dar un ticket si estás en un lugar público y a partir de no sé exactamente qué día de agosto pero ya muy pronto van a estar disponibles lo que son érabos o comestibles y puedes ir a la tienda sin necesidad de una prescripción y comprar marihuana aquí ha cambiado mucho la póliza pero también con Donald Trump estando en la presidencia y el vicepresidente también este señor perdón el vicepresidente sino Jeff Sessions es que es el encargado de toda la parte de la ley la parte jurídica también le quiere caer a muchos estados y también penalizar la marihuana lo que pasa es que en Estados Unidos es ley estatal y ley federal el estado lo puede legalizar pero a nivel federal continúa siendo ilegal a mera entonces si es mera 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 polémica eso entonces acá yo digo que en vez de enfocarse en combatir otras problemáticas empiezan a sacar eso como un trapito al sol ahí para cubrir otras cosas entonces yo digo que eso no debería ser así eso ya debería ser libre ya no debería ser tan estigmatizada parce ya estamos en el en el futuro bueno estamos viviendo en el futuro prácticamente todas las cosas de tecnología y todas las cosas cada vez lo vivimos más rápido los niños crecen más rápido vamos súper rápido y todavía como estigmatizando una simple planta parce que hace más hace más daño otras cosas como te dije antes como el licor el licor mata más gente la gente borracha ponen más problemas más peleas hay hay muchísimas más problemas huevón entonces la ganja solo es paz paz y conexión pero todavía no lo entiende los gobiernos pero a nivel mundial si usted mira las estadísticas a nivel mundial está cambiando la conciencia sobre la marihuana solo que pues todavía hay mucho estigmatismo con eso la gente todavía dice no 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 marihuana no pero las cosas tienen que cambiar sí 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 entonces apoyo yo apoyo todo eso acá acá en Medellín aunque digan que no pues entonces nosotros seguimos resistiendo como dicen los rastas seguimos resistiendo parce y no a nosotros nos gusta fumar vamos en pro de todo lo que tenga que ser canábico parce apoyamos a lo a los que lo hacen medicinal que incluso acá sí están escuchando un saludo y un abrazo para el pasquiño parcero y a toda la gente de la comunidad canábica al marcha a toda esa gente un saludo y vamos a seguir resistiendo legalícela a usted mismo ese es el legma de la comunidad canábica de Colombia legalícela a usted mismo no espere a que otro lo haga por usted sí señor así es la vamos a legalizar siempre nosotros bueno mi pana antes de cerrar esta entrevista vamos a hacer algo bien chévere para que la gente más o menos vea el calibre de MC que tenemos hoy de invitado así que tírele a la gente unas 16 barritas sea freestyle sea escrito no importa aquí usted decide lo que va a ser el micrófono es suyo pana listo entonces ahí a toda mi gente que se parchó la entrevista la re buena estos son los hijos de Sam los de las máscaras yo soy Pablo Korkov aquí parchado con mi pana el saga el veterano apoyando la página Craneo Sub Subterráneo y esto dice así ya ya acaso no lo notas estoy atrapado en el cuerpo de un idiota me he alimentado de todas sus derrotas la ira que él se guarda a mí me brota el demonio de la guarda que por la noche espernota mi mente perdida en su mente por mis notas un bobo tímido yo un puto líbido su mundo líbido del mío aparto soy su gran lío sonrío sin encanto conectados ahí con Craneo Subterráneo estos son los hijos de Sam hijos de perra bueno bueno espero que les hayan disfrutado de la entrevista vienen más nuevas cosas esto apenas comienza estamos dando los primeros pedalazos vamos a hacer crecer esto vamos a traer lo real vamos a hacerlo viral alguna manera que pueden apoyar la página es comprando música original no lo copie vamos a tener también merch algunas camisas así que los que quieran apoyar eso por favor visiten nuestra tienda virtual aquí en la página y seguimos en contacto paz ganja y salud hip hop forever la re buena un saludo ahí para mis hermanitos del Gran Bull LR Real Fiaturin a toda la gente que está haciendo este movimiento más grande vamos a seguir resistiendo ya saben la buena y las mejores energies buscar AJ DJ y 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 Gracias.